La número uno, arranca la competidora, la partida es mala para la favorita, Bronilla Perfai, se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte interna, Tito Gol a tomar el primer lugar, ataca por el centro, Spring Heat se acomoda en el segundo, en el tercero se recupera, Bronilla Perfai, en el cuarto viene quedándose Street Down y se quedó la número cuatro, Empress Cat, en la última colocación, pero muy cerca, solamente seis cuerpos de la punta. Tito Gol con Juan Hernández está en punta, ventaja de cuerpo y medio sobre Spring Heat que está en el segundo, en el tercero, Bronilla Perfai, en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto Street Down y continúa la número cuatro, Empress Cat, en la última colocación. Tito Gol se defiende en punta, pero Spring Heat viene a buscarla por la parte externa y se le coloca solamente al pescuezo, en el tercero, Bronilla Perfai, en el cuarto, por la parte externa, Street Down, y desde el fondo intenta mejorar Empress Cat, busca afuera y se pierde espacio cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, el tres por la parte, sendada de cancha, Spring Heat contra la Llega, Tito Gol, y por la parte externa, Street Down, corre mucho, Street Down por la parte central de la cancha, está desplazando y se viene al primer lugar, se queda en el segundo, Tito Gol, en el tercero viene apareciendo la Llega, Spring Heat desde el fondo mejor el cuatro, pero tarde, ganó Street Down con Silva Amador Ruiz. Segundo para Tito Gol, tercero para la Llega, Empress Cat, cuarto para Bronilla Perfai. Tito Gol, tercero para la Llega,